hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de oro y en esta oportunidad tenemos un vídeo más del curso de photoshop cc 2021 aquí recuerden que sirve para todas las versiones ya vimos lo que es la interfaz de lo que es photoshop también vimos todo lo que tiene que ver cómo crear un documento y hemos visto un poquito más a fondo lo que son algunas herramientas y demás todos estos vídeos si no lo has visto te recomiendo que veas esta lista de reproducción que está apareciendo aquí arriba en donde empieza desde el punto número 0 hasta donde vamos actualmente recuerda que constantemente voy a ir subiendo vídeos para poder enseñarte cosas nuevas las cuales tú puedas poner en práctica desde ya desde el mismo momento en que ves el vídeo y pues vas a aprender con muchísima facilidad cosas bastante eficaces para empezar nos vamos a entrar a lo que es el photoshop puede ser cualquier versión vuelvo y lo reitero no importa la versión que ustedes tengan del programa cualquier versión les va a funcionar entonces aquí ya tenemos lo que es nuestro photoshop de momento lo que vamos a hacer es abrir una imagen porque abrir una imagen brogi porque te voy a enseñar a cómo moverte cómo desplazarte a través de una imagen en el programa de photoshop voy a irme aquí rápido a lo que es descargas y voy a mirar a ver qué imagen tengo por aquí puede ser esta que está aquí voy a abrir esta imagen la voy a seleccionar y le voy a dar a abrir tú vas a buscar una imagen la que tú quieras de preferencia la vas a seleccionar le vas a dar un clic o le puedes sencillamente dar doble clic y se te va a abrir o le das un clic y le das aquí donde dice clic en abrir después de haber hecho esto te va a salir la siguiente ventanita esto ya lo había explicado en el vídeo anterior en uno de los primeros vídeos que también te lo dejo aquí arriba en caso tal de que no lo hayas visto dice no modificar le vamos a dar ok después de abrir nuestra imagen nos encontramos con nuestro panel de trabajo nuestro espacio de trabajo que en este momento estamos sobre aspectos esenciales como me doy cuenta de eso aquí en esta flechita y aquí tenemos aspectos esenciales y todo esto y también te enseña cómo crear tu espacio de trabajo que también te lo dejo en la descripción de este vídeo mira aquí tenemos ya lo que es nuestra imagen y ahorita yo te voy a enseñar a cómo desplazarte a través de ella vas a necesitar solamente dos herramientas y esas dos herramientas cuáles son bro y mira las dos herramientas que vas a necesitar son las siguientes si te vas al lado izquierdo acá en este parte donde están todas las herramientas te vas a encontrar con una primero que es una manito si tú la dejas ahí encima te va a aparecer como un mini tutorial en una especie de gif donde dice herramienta mano y ahí si tú bajas un poquito aparece la herramienta de la lupa o la herramienta de zoom esta herramienta sirve para acercarnos y para alejarnos te lo explico más a fondo vamos a coger aquí lo que es la herramienta de zoom y vamos a dar un clic si das un clic normal el clic normal vas a ver que la imagen se va agrandando mientras en cambio si tú das clic derecho te va a salir encajar en pantalla 100% 200% tamaño de impresión aumentar o reducir eso lo puedes hacer en caso tal de que vayas a reducir pues le da sencillamente reducir clic derecho reducir ahora bien ahora bien bro y cómo puedo hacer esto un poquito más rápido mira para que tú lo puedas hacer más rápido también puedes utilizar lo que son las teclas control más si le hundes la tecla control más el signo de más junto hundes control y después el signo de más pues la imagen se te va a ampliar si hundes al contrario lo que es control más la tecla menos entonces se va a alejar de la pantalla ahora bien si le damos doble clic a la lupa se nos va a agrandar en una dimensión que es la máxima en cuanto a resolución escucha que esto es bastante importante si por ejemplo tú quieres agrandar mucho la imagen y tú dices la quiero trabajar a mayor potencia más grande entonces tú le puedes ir dando control más control más y ella te va a ir dando control más pero qué pasa después de un momento pasa eso se te va a ir pixelando la imagen entonces si tú le das doble clic a la herramienta de lupa entonces te va a ampliar al máximo lo que se puede en resolución todo claro por ahí verdad ok me parece perfecto ahora otra cosa vamos a irnos a la herramienta mano puedes observar que tiene un triangulito y si tú la dejas hundida pues te van a salir dos opciones tenemos lo que es herramienta mano y tenemos lo que es herramienta rotar vista de momento lo que nos interesa realmente es la mano para que para desplazarnos a través del documento ejemplo si yo quiero subir pues voy a darle hacia arriba voy sosteniendo el clic doy un clic sostenido y voy hacia arriba hacia abajo hacia los lados hacia donde yo quiera pero y cómo puedo hacer esto desde el teclado para que me quede mucho más fácil te enseño cómo sencillamente vamos a ampliar esto bastante y digamos que tú la tienes en este tamaño y por ejemplo tú estás acá con una herramienta de pincel estás pintando entonces tienes una herramienta de pincel y realmente cuando tú tienes acá una herramienta estarte moviendo a la mano para poder moverte y después volver a cambiar a la herramienta que tenías es un poco tedioso porque te va a hacer demorar mucho tiempo y no es lo que queremos entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente ya teniendo ahí cualquier herramienta sin importar cuál estemos usando podemos desplazarnos con la herramienta de mano si hundimos la tecla espaciadora entonces si hunden la barra espaciadora puedes observar que automáticamente sale la manito si yo suelto la tecla espaciadora vuelve y me saca la herramienta que tenía anteriormente barra espaciadora y puedo moverme dejando la barra espaciadora hundida y clicando hacia donde me quiera mover entonces de esta manera yo puedo ir desplazándome a través de la imagen y eso es todo chicos una cosita más que les quería explicar a veces puede que a uno le pasen ciertas cosas que de pronto tú estés aquí y hayas dado mira yo voy a darle a cancelar y hayas dado un clic y esto lo haya separado y se te haya puesto así y tú digas o qué fue lo que hice porque me pasaba al comienzo y esto es un algo que les estoy explicando así para que ustedes lo puedan tener en cuenta si usted le da minimizar a esto wow el documento se me perdió en dónde está entonces dónde está ustedes sencillamente vienen acá y acá lo tienen solamente que lo minimizar ahora bien si ustedes le dan aquí al maximizar pues se les va a ampliar totalmente en la pantalla y si ustedes le dan en cerrar pues se les va a cerrar pero lo que les quiero explicar es de pronto cuando ustedes lo tengan ahí y que por alguna equis oye razón se les haya ido entonces van a hacer lo siguiente entonces aquí y ustedes se les salió de esta parte cita entonces para volverlo a colocar sencillamente lo arrastran aquí arriba y esperan a que salgan esos márgenes azulitos lo sueltan y otra vez ya lo tienen ahí de esa manera se pueden desplazar en la imagen y pues encajar el documento sin más que decir hasta que este vídeo espero que les haya gustado muchísimo si fue así recuerden suscribirse en el botón rojo que haya abajo activar la campanita notificaciones para que youtube te avise cada vez que es un vídeo nuevo dejarme tu like tu comentario diciéndome qué te pareció si te funcionó si te gustó y si vas a seguir viendo el curso porque se vienen cosas muy candela se vienen cosas sorprendentes donde vas a aprender muchísimas muchísimos trucos muchas maneras de hacer las cosas te voy a enseñar diversas no 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 te quiero spoilear mucho pero te voy a enseñar cosas maravillosas para que tú aprendas y puedas ponerlo todo en práctica bien sea para gusto personal o para que le saques dinero sin más que decir nos vemos en una próxima oportunidad chao chao chao